El Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado realizó una detención y dos allanamientos en el marco de una causa por grooming. El hecho en sí configura un delito específico que es el acoso por parte de un mayor hacia un menor de edad cuando le envía imágenes pornográficas, inclusive videos bastante desagradables a otra persona. Esta persona resulta ser el papá de una criatura a quien enviaba o quien comete el delito, le enviaba fotos pensando que se trataba de una niña. Cuando comienza a recibir todas estas imágenes, toma la determinación de realizar la denuncia en la Fiscalía. La Fiscalía, que ya ha trabajado en varias oportunidades con el Departamento, le otorga la potestad de comenzar a realizar todas aquellas diligencias tendientes a determinar quién era esta persona. Las tareas de inteligencia lograron determinar que en una de esas fotografías había un ticket donde se observa la fecha y hora de un comercio de comidas rápidas. Las averiguaciones realizadas por la Brigada del Departamento logran determinar cuál era ese comercio, se presentan y ven las filmaciones. Y pueden determinar a través de las cámaras del local comercial quién era este sujeto. Proceden a individualizar a una persona que se hallaba en la vía pública con las mismas características del imputado. Proceden a detener su marcha, lo individualizan y proceden a secuestrar entre su ropa dos teléfonos celulares y una auricula. Proceden a la vía pública muestra. Se muestran dos teléfonos, tres tablets, una computadora, un CPU, un disco rígido, dos pendrives, dos memorias microSD, una notebook y una cámara digital. Todo puesto a disposición de la Fiscalía Introventora. Proceden a la vía pública. Proceden a la vía pública. Proceden a la vía pública. Es interesante, es importante que controlen la actividad de sus hijos en las redes sociales, que controlen sus celulares, que controlen los perfiles de Facebook, que los chicos lamentablemente se van a sentir invadidos, pero esto les está evitando un problema serio, feo, horrendo a futuro. Así que ese es el consejo que le damos desde la Policía Federal de Argentina.